A.A.B. produciendo que no están escritas que hay que obedecer aquí todo el mundo tiene historias que contar aquí somos barrio aquí somos barrio venimos de un calle barrio y lo que está a foco barrio venimos de un calle barrio y lo que está a foco vieron que no trompecé beban agua se quedan con sed panas falsos todos son falsos como judas yo lo sé me critican loco desde que empecé pero no les voy a parar voy a seguir haciendo lo que yo sé hacer tú no viste todas las veces que lloré ni tampoco todas las veces loco que a papá lloré di rodillas loco por tu mala fe que tú eras puro claro pero eras por interés mi mente nunca borra traicionero mi confianza en el medio de la trance se aníbero la balanza por la negra en la cabeza se me fueron la esperanza de ver mi hijo crece y del otro que viene en la panza mientras el tiempo pasa no me desespero pa morir no tengo para siempre me pusieron pero para ver el loco en para pero yo llegué primero nunca fui carcelero joseando de enero enero yo rodeado de la envidia y de la traición donde te quitan lo tuyo no te tienen compasión aquí todo es por dinero se vive de la ambición baja con un tanque de agua que mi barrio está a fogón no confío porque ya mucho me salen traicionero le doy gracias a papá Dios porque yo nací en un guero cuando cumplí cinco años fue que vino el corredero y en verdad yo no soy calle pero te puedo dar suelo no quiero un millón de amigos solo uno verdadero no es lo mismo que tú cantes lo que tú escuchas en la radio no me rozo con chivato que puedes morder el anzuelo yo te canto de la calle porque yo la vivo a diario y en verdad soy un sicario si tú no me tradivinas querías un silenciador pero suena en toda la esquina yo sé que no soy bonito pero mango la vecina a mí me gusta el bajo mundo ahí se vive la adrenalina me dieron la espalda pero eso no me sorprende van a falsos de mentira que por tres pesos se vende ahora dicen que soy mafioso por los héroes y el sonido están hablando mucha mierda esto es toda juda sin retirar y por eso ya no confío conozco los dobles caras el que habla de pespaso nunca ha visto la cruz roja se rebosan como un vaso para darte un golpe de estado pero pregúntale al chamo si rojaba para ayudarlo que el balbo no se equivoca yo estoy claro del sistema el santo que traiciona no merece una segunda te dejan como enseñanza que se vende la confianza por eso hay muchos con 30 a los que no le exigen fianza y no fue uno fueron varios lo malo nunca se olvida mucho de lo que te cuento de aquel lado perdí en la vida el bloque no es pa' sapo yo reitero lo que digo si rojo estoy durmiendo y más que eso no ámbulo me mantengo activo y no fue uno fueron varios lo malo nunca se olvida mucho de lo que te cuento de aquel lado perdí en la vida el bloque no es pa' sapo yo reitero lo que digo si rojo estoy durmiendo y más que eso no ámbulo me mantengo activo Con picante, picante, yo prendito y jalapeño Y cuando no tengo nada, lo tengo y agarro el empeño Cuídate del traficante y no te pongas de chivato Pa' que no seas un difunto y pase un descanso eterno a tu alma No te pases, pana, cógelo con calma En el barrio te disparas, nadie vio, no pasa nada Tú quieres venir con rabia, siendo disparatada Y ni los monos aquí entran, porque le caen manadas Cuídate del compañero, que te hace doble cara Que te dice de lo mío, pero con su demagogia Cuando menos tú lo crees, ese mismo te dispara Este es el barrio donde vivo, que se llama La Victoria La calle está dura y la tabla es caliente Y hay pilas de gente que son delincuentes Te atracan, te tiran, te matan, te dan el pecho y te dan a la frente Se te dio cabeza con par de dientes Mangán a cigarros, le hicieron el pediente La familia de él eran todos pudientes Lo llevan a causa y pagó el inocente Yo represento la Toriavi, el bloque 7, el R.J. Que funde instrumentales solo con abrir la boca Las perras en parra se volvieron chotas No aguantas la presión de este troteado porque mi talento La no cinto menos cinco, la tinta de mi lápiz tan gastada Quiero escribir algo que me saque de tu etalaba Tengo que pensar en algo, mi ma y mi hermana Que tengo que moverla de la pobreza con ganas Y tú crees que uno no tiene en qué pensar Que uno no tiene un propósito por cual ya gocea Después de rato se ve bonito, por eso ellos hablan Dicen que yo no tengo falta de un vaso de agua, Tato Tú lo que tienes es que estar en mi lugar Coge humillaciones sin derecho a protestar Que te diga ratrero por no tener un tenis nuevo Pero es que con un tenis nuevo se nos dos semanas Aquí somos barrios Venimos de un calleo Barrios Y lo que tapo con fogo Barrios Venimos de un calleo Barrios En el barrio yo nací, en el barrio yo me crié Aprendí de la careta y lloré el pana que se fue Me tiran la mala, no caí porque yo tengo fe Muchos quieren que me muera y me lego a beber café Mi respeto a cirujano, monkey play a cancerbero Repeto pa' Chad y con respeto pa' los carceleros Soy decente pero todos los códigos salien del quiero Me encomiendo a Dios si estoy en baja, me dice guerrero Coge fuerza frente en alto y a fin que tu lapicero Que el tren de la felicidad en esta vida es pasajero Por eso estoy puesto pa'l dinero Pa' dejarle par de millones a mi familia Por si un día me muero Y Dios me dijo que soy un guerrero Que suelte los problemas, que mejor cojo un cuaderno y un lapicero Dios me dijo que soy un guerrero Y que antes de darle confianza a alguien mejor le dé tiempo al tiempo Yo sigo en la misma rutina, estoy caliente toda la esquina De la mente me bloqueé y se muere que desafina Doscientos pa' comando y frío con la policía El negocio está dejando pero sigo en Avedía Cada día más dinero, yo sigo en Eje Berrero Me casé de confiar porque salen traicioneros Yo me compro una billa y ahora me quieren de suelo Pero antes que me maten yo me lo llevo primero Real con los reales tiene que ser mi apellido Porque ando con lo puro y lo puro no andan contigo Que papá Dios bendiga a toditos mis enemigos Me ponen sana las puestas y como queda la derribo La calle tiene su código y para el colmo siempre me mantengo alerta El pana falso que de puro más nunca toca mi puerta La mala vibra de lejos siempre se detecta Para no ser un difunto en un sueño que no despierta Un código de calle siempre es tener lealtad Pero en verdad que ya no quedan amigos leales Yo no soy arrogante, fronteo porque me sale Que aterrorice mi nombre de granando instrumentales Yo me mantengo activo y no crecí en un callejón Aunque no puedo negar que mi blog es muy calentón Aquí el chavo con su tabla Ha tratado Ramón y Chilindrina para el 30 Vendiendo verde limón Yo me siento agradecido de crecer en la cañita Barrio en la victoria donde vive en terrorrita Yo cogí por vivir aunque rompí pila de tapita Pero hoy en día soy maduro rompiendo una pista Cuando se habla de rapía siempre me cogen de ejemplo Siempre me mantengo firme porque entiendo que me contemplo En tanto lo poco tiempo estoy tapado de tempo Aquí todo el mundo viene de un barrio No quiero pintar que tú eres el más serio Algún día se va a saber todo Nada va a quedar en misterio Hemos quitado mucha gente pero pasamos inventarios Quiere ver la última hoja Búscale en el cementerio Cada quien tiene su imperio A nadie se le da confianza Tiguero como Jensi Como Defio Oveja mansa Kenzi Manda la remesa Pa' poder pagar la fianza De la que con el diablo Firmé el contrato de San Venganza Aquí hay marihuana por saco Diario en rolos hay tabaco Ya mis pulmones dan aco No se nota que estoy flaco Tuve que mangué el chaleco Porque por poco la maco El que da bala por mi meco Es que soy necio Como papo Delincuente Si o siempre Mi mente vale diamante Porque brevo inteligente Me confunden con maleante No quiero saber de gente Que son tu pana de frente Pero te echan agua al diente Con traiciones abundantes En la calle hay una línea Que cruza las tres pilas De consecuencia Problemas que entran a tu vida Sin darte advertencia Tienes que poseer mucha paciencia Eso si no quieres Vete en una caja O condenado a 30 Todo el mundo está goceando Por su lado La envidia está creciendo Y de tantas traiciones Estoy preocupado Con el que es cercano a ti Tienes que tener cuidado Porque siempre sale uno Que te quieren ver charcado No te estoy hablando Por hablar Eso está confirmado No es todo el que dice Que es tuyo Quiere verte coronado Bendición para todo aquel Que está guajado Que permanece con la fe De que Dios le tiene Lo suyo guardado Yo en lo personal Voy pa'lante Supice el freno En poco vuelo mío Sin envidia a lo ajeno Trepe el de mente en la casa Si todo el mundo me conoce Un chamaquito humilde No me creo más ni menos Bro Esto es pa'l que no me apoya Porque me cría en un barrio En el medio de los antes Los chivatos y los sicarios Pero soy recomendado Por el que murió en el Calvario El que me llena de apoyo Pa' que me supere a diario Hace rato ya no soy La vergüenza del vecindario Ahora sueno todos los días En tu teléfono y tu radio No ando detrás de mujeres Ni de prendas Ni de un carro No me llena el corazón Ni me regresa a mi pasado He tenido que dar pepasos Y dejar gente tirado Y recoger de los nuestros Porque también no han tumbado No es que me llene de orgullo Pero cambia ese legado Porque me cría en un barrio No puedo ser aceptado Escúchame si te ofendo Por como yo me he prestado De la victoria pa'l mundo Bienvenido, este es mi barrio Primero me enganché la tabla De rodillas ante Dios Pa' que me proteja Esto es calentón No importa quién se muera Aquí el respeto no existe Y el más pendejo te brega A mí la calle me enseñó Que pa' sobrevivir en ella Hay que ser una fiera Te jaló por mi gatillo Aunque me duela Yo no decidí estar aquí Ni andar raneando Pa' tener algo en la cartera Panas doble cara Aquí nunca se queda Soy hermano de la traición Y no ando en gente Cuando el macuto se riega Al igual que tú Tengo sentimientos y aspiraciones Pero no lo que tú quieras Sino lo que el tiempo diga Yo crecí bien Un callejón sin salida Mi mente se volvió análoga Y dejé el sueño atrás Por una pistola Más perdón Por no ser lo que quisiste que fuera Yo sé que vivo en el calentón Pero estoy joseando papones De lo que tú quieras Con Dios manténme en oración Porque aquí la calle se respeta Ya que la vuelta está a fuego No se vio la código de calle Ya que la única salida es la muerte O que de la prisión Sicariato Solo yo Sé por lo que estoy pasando De los seis estoy trabajando En los cuartos me estoy buscando Pero no importa cómo Cómo quiera están hablando A Dios le pido perdón Se siente que le estoy fallando Pero dime ¿Quién aguanta la presión? Y que por motivo de hoy A tú me sufro la presión Hoy yo salgo decidido Debe ir preparando el cañón Que con la tola estoy dispuesto A cumplir la misión Decidido Noche y día Vivo en mañanteo Tu mejora lealtad Pero el bobo es que no te creo Todos son mudas son ateos Ando con un peine lleno Y voy a mí Que si te me cruces En el medio te avaleo Desde las seis de la mañana Joseando los tiguerón Parqueado en una esquina Tú sabes con su cañón La paso a discreción Hay que cumplirle su misión Aquel que fuma Aquel que huele Que se sienta contentón Préstame atención Piles menores en callejón Que después sale empreñada Porque le dieron sin condón Ten cuidado si desafina Está chimeando la vecina Porque hay un menor de trece Que la coca la cocina Estoy haciendo diligencia Y no me puedo detener Porque tengo un muchachito Y mi vieja que mantene Sigo bailando Y no parro Se viraron como diez Pero no me desespero Están llegando la conez Una chata de Kipra Y heavy Pa' ponerme chuki Y un hermano Que no hace el culo De un jojo Suzuki Las menores están en tuqui Porque yo le freno chuki Y me dicen Me la cita Ven dame tu tuqui Joseos de lunes a lunes Sin parales A todos los panas falsos No puedo estar haciendo chistes Tengo que josear el caldo Me olvidé de las mujeres También te lo dije amigo La familia va primero Y tienen que comer conmigo Yo no corro con cualquiera Nada más con gente guerrera Que si tiro tiran bala No como perra ramera Que te hacen el trabajo Pa' después buscar la falda Y a la hora el tiroteo De una te darle espalda Soy un joseador Un luchador No le para a la gente Te va a doler la muela Porque me llevas pendiente Yo no tengo que matar Yo me lo gano rapeando Tengo un talento grande Por eso estoy controlando Yo corro con lo puro Y lo puro corren conmigo En la calle hay traición Ahí no existen los amigos En mi barrio Todo trae consecuencias Hay amigos de verdad Y hay amigos de la diligencia Los que desean ser puros Y que no se viraban Se pusieron su careta Cuando me necesitaba Y es que yo No ando roncando Porque si me duermo Fácilmente me dejan moqueando En mi barrio Hay tiguerones Que paran en 30 Joseando por los callejones Yo con mis ojos huevitos Conquilo por montones Si te frenan pasa todo No esperes que te engañones En la calle hay códigos que respetar Leyes que no están escritas Que hay que obedecer Aquí todo el mundo Tiene historia que contar Aquí somos barrio Aquí somos barrio Venimos de un calleo Barrio Si lo que está a fogo en fogo Barrio Venimos de un calleo Barrio Lo que está a fogo en fogo La calle es barrio Lo que está a fogo en fogo Y es barrio Y es barrio